Orgullo de Barrio Orgullo de Barrio surgió de la necesidad de mostrar la comida que enaltece los barrios más icónicos de la Ciudad de México. Miles de historias de la comida mexicana que nos pertenecen a todos. Contramar me encanta porque es un restaurante icónico en la Colonia Roma. Contramar lleva 23 años, ha sido un restaurante de visita obligada para muchos extranjeros. Para mí la Roma se volvió como mi pueblo dentro de la Ciudad de México. Es un barrio increíble, además que hay un flujo de gente, de pura gente cool y de mucho viajero que lo hace muy especial y diferente siempre. La Colonia Roma Norte es uno de los corredores culturales más importantes de la ciudad. Donde podemos encontrar mucha de la mejor oferta gastronómica del país. Contramar es un lugar de comida, pienso yo, honesta, una comida franca, una comida que no es rebuscada. Nuestro sentir y nuestro querer transmitir es en un lugar sencillo, en un lugar que te transmite paz, que te sientes mejor que en tu casa, que te atienden bien. El servicio es súper importante y tener una comida franca y una comida que sea rica, que sea deliciosa, que sea pensada, que sea casi como salida del mar, pues para nosotros es muy importante. Los productos que trabajamos en Contramar son de primera calidad. El cuidado que se le da a cada platillo, por más sencillo que se vea, pero está muy delicioso. Me gusta que la gente se lleve un buen sabor de boca, que todos los platillos que prueben, pues estén buenísimos. Los sabores de Contramar me encantan lo fresco que es y creo que es algo que es totalmente lo contrario a algo comercial. La comida se me hace deliciosa, de hecho de los mejores mariscos que he probado en mi vida. Siento que tocan sabores muy específicos y muy diferentes a lo que puedes encontrar en cualquier otro lugar. Contramar es uno de esos lugares en donde todo está redondeado. Empieza con la gente, como te reciben, como te atienden, con la comida. Y Contramar tiene un espíritu, o sea, Contramar es de estos lugares que tiene un espíritu que te hace regresar, que te hace quedarte todo el día, toda la noche y hasta que te corran. Tenemos un servicio personalizado, apapachador. Nosotros en Contramar internamente, a nivel gerencial y a nivel de equipo, le llamamos el servicio ninja. Pretendemos siempre que el mesero sea invisible, pero que tú tengas todo lo necesario en la mesa para vivir esta experiencia gastronómica y de servicio en su totalidad. Y es por eso que se siente y queremos que se sienta súper familiar, como estar en casa o mejor aún. Contramar es uno de los lugares, como una de esas joyas que cuando la descubres, no la dejas ir nunca. Contramar es uno de los lugares, como una de esas joyas que cuando la descubres, no 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 la descubres.